Lo primero que debes de saber es que el caballero es un mini tanque que cuesta 3 delixir y es bueno como para la defensa como para el ataque. Y en este video vas a poder usar el caballero de forma eficiente. Primero vamos a hablar sobre la defensa. Cuando veas a una carta que hace daño de alcance como la mosquetera, la princesa o el verdugo, puedes poner el caballero al frente de estas cartas para eliminarlas del campo. Pero después de que hayan cruzado el puente, para que las torres de princesa puedan también ayudar al caballero. Y así también poder rehusar al caballero para el contraataque. Pero, cuando te tienes que defender de otro tanque que también ataca a otras tropas, como la valquiria o el caballero dorado, es mejor poner el caballero en el medio, para que después el caballero resista más y que la carta enemiga se dañe más con la torre de princesa. También sirve esta técnica para defenderte de otras cartas como el ejército de esqueletos o la pandilla. Hay situaciones en que los rivales tengan cartas aéreas y sean protegidas por un tanque. Como el caballero no defiende de cartas aéreas, la mejor forma de defenderte de este tipo de ataque es usando el caballero para resistir y dañar el tanque. Y detrás de él, una carta de apoyo para que pueda eliminar las cartas aéreas. Hay ciertas cartas aéreas que no tienen mucha vida. Y el caballero puede defenderse de estas con la ayuda de la torre de princesa, si no viene acompañado de algo. Las mejores posiciones para defenderte de este tipo de carta, es colocando el caballero al lado de la torre de princesa, después de que la tropa aérea haya cruzado el puente. También puedes usar el caballero para defenderte de wing condition, pero es más efectivo contra ballestas y morteros, ya que el caballero puede comer el daño que producen estas cartas y no recibir daño en las torres de princesa. La mejor posición para hacer esta defensa, es colocando el caballero del lado contrario de donde está atacando el rival, y en el medio. Esto es para que el rival se gaste elixir para defenderse de su ballesta o mortero, pero no le servirá de nada mientras el caballero siga tanqueando. Y así empezar a construir en un contraataque, ya que el rival se acaba de gastar mucho delixir en defender en algo que no le servía de nada. Igual sucede con el sabueso de lava. Si ves que el sabueso no le queda nada de vida, puedes usar el caballero para no recibir ningún daño de los cachorros de lava. Pero, hay un problema con el caballero. Cuando hay un tanque más pesado, como el mega caballero y la peca, en este tipo de ocasiones siempre es más recomendado en acompañar al caballero con otra tropa. Ya puede ser una carta de alcance o aérea, y así terminar con estos tanques. Pero ten en cuenta de esto, solo te estoy dando las bases para defender con el caballero. Es posible que el rival pueda usar algún hechizo u otra tropa para acompañar el ataque y el caballero no podrá defender el push, el solo. Recuerda que a veces es necesario acompañar al caballero, como una tropa o hechizo o estructura, para tener buenos resultados en la defensa. Ahora, vamos a hablar sobre el ataque. Como se había dicho antes, el caballero es un tanque, y puede ser útil para proteger tus win conditions a la hora de atacar. Por eso, en los mazos de ballesta y morteros se usa el caballero, ya que puede protegerlos de cualquier defensa que se plantee el rival. Pero no solo se usa con morteros y ballestas, también son usados para acompañar el barril de duendes o cementerio. Ya que el caballero se come todo el daño que hace la torre de princesa del rival, y deja oportunidad a los duendes o esqueletos a hacer mucho daño a tus rivales. Hay también jugadas que se puede hacer con el caballero, como por ejemplo, utilizando la excavadora de duendes, más el arquero mágico y el tornado. Para hacer esta jugada, lo primero que tienes que hacer es poner el caballero atrás de la torre del rey. Luego, antes de que pase el puente, colocas la excavadora de duendes a un costado de la torre de princesa. Cuando veas que el rival haya puesto alguna defensa a la excavadora de duendes, le metes un tornado hacia el caballero, y pones el arquero mágico en esta posición para que haga daño a la torre de princesa, y destrozar la defensa de tu rival. Así le harás mucho daño a tu rival, y provocarás al rival en gastar más elixir en la defensa. Es posible que se gaste algún hechizo fuerte al arquero mágico. Los tres mazos que recomiendo usar con el caballero son la ballesta, el cementerio y el minero control. Si quieres, también puedes probar log bait clásico, pero en estos momentos no está en su mejor estado. Si en algún momento no sientes que te está funcionando con el caballero, las cartas que lo pueden reemplazar son la valquiria y el príncipe oscuro. Además, si tienes el caballero dorado, también lo puedes cambiar por este. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, denle un like y suscribiros para que no se pierdan de ningún video. También me pueden comentar en este video que otra carta quieren que les ayude. Así que bueno, yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.